Yo soy científica. Es un honor para mí poder pertenecer al CECIC. Por mi trabajo en la microbiología de tubos de lava, me invitaron la Agencia Espacial Europea a participar en el proyecto Pangea, que es un proyecto de entrenamiento de astronautas en ambientes análogos terrestres de Marte y de la Luna, como es el caso de Lanzarote. Hicimos extracción de ADN, amplificación y secuenciación. Para mí es una experiencia muy interesante. Me siento orgullosa de que mi trabajo es valorizado. Siempre me fascinó el mundo de los microorganismos y estoy muy contenta por haber conseguido hacer una carrera y estar investigando microorganismos. Yo cuando era niña, mis padres me regalaron un microscopio de aquellos didáticos que vienen con las preparaciones ya hechas. Yo pasaba horas observando las muestras del microscopio. Mis padres son artistas. Yo siempre viví rodeada del mundo del arte. A pesar de que soy portuguesa, mi vida está en Sevilla. De hecho, me he casado con un sevillano que también es científico. Nuestro trabajo implica recoger muestras en cuevas de diversos países, charlas en los congresos internacionales. Eso nos hace viajar bastante. La verdad es que mi familia me apoya muchísimo en el trabajo que hago. En un futuro me gustaría que me recordaran como una buena científica, trabajadora, con mucha iniciativa. Estoy muy contenta con lo que hago.